Muy buenos días, queridos alumnos del Colegio Salesiano Don Bosco, soy el profesor John Larico del taller de electricidad, estamos a cargos dos profesores, quien les habla y el profesor Reinaldo Benavides los productos lo que resaltamos en el taller de electricidad es que nosotros lo que hemos hecho es trabajar un producto sobre sensores en quinto de secundaria sobre los sensores y la electricidad que como es hoy en día las casas inteligentes para eso vamos a mostrar el producto lo que hemos hecho nosotros es la parte del desarrollado de acuerdo entonces lo que ustedes están viendo en estos momentos es el producto de uno de sus compañeros que ellos previamente lo han hecho a través de un simulador llamado Tinkercut y de ahí nosotros ya lo pasamos físicamente y obviamente esto va a ser grabado o ha sido grabado y mostrado a todos los docentes de quinto de secundaria ellos han hecho domótica en otras palabras el producto consta de que cuando siente un movimiento o siente un cuerpo extraño a una determinada distancia la lámpara va a encender de acuerdo entonces cuando siente un cuerpo extraño como puedes ver siente un cuerpo extraño la lámpara se va a encender entonces de eso se trataba el producto bimestral o uno de los productos de tantos como puedes ver ahí está el sensor ultrasonido coloca su mano encima de los ojitos del sensor y automáticamente se prende se prende se prende la lámpara entonces eso y así ha sido los productos de los chicos de quinto de secundaria ahora vamos a pasar a mostrarle buen día profesor el día de hoy voy a dar a conocer los temas que hemos tratado en el taller de electricidad durante el tercer bimestre y son los siguientes instalaciones domiciliares instalación de tableros de distribución eléctrica identificación de corrientes eléctricas alterna monofásica y trifásica identificación de interruptores termomagnéticos tipos de interruptores termomagnéticos y por último instalación eléctrica unifilar de un tablero de control los interruptores termomagnéticos o también conocido como llave térmica es un dispositivo que interrumpe la corriente eléctrica de un circuito cuando sobrepasan los valores máximos los tipos son según su uso y nivel de voltaje según su uso y nivel de voltaje podemos encontrar en alto mediano y bajo voltaje según su forma de su curva podemos encontrar B, C, D, M, A y Z bueno profesor esto es todo lo que puedo dar a conocer referente al taller de electricidad durante el tercer trimestre pero cuando estemos en el cuarto trimestre podemos encontrar más temas buenos días profesores queridos compañeros y estimados para la familia hoy les voy a exponer la área de electricidad mi tema es circuitos eléctricos tenemos 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 circuitos como el circuito simple el circuito de serie el circuito paralelo y el circuito mixto luego yo hice una lámpara casera con materiales recicables y usé los siguientes materiales una tapa de detergente baja lenguas un interruptor un interruptor cables y pilas de 1,5 de 1,5 voltios y mis pilas de 1,5 voltios acá les muestro mi diagrama del circuito de mi lámpara mi circuito es un circuito en serie y acá podemos observar en el diagrama la fuente que son las dos pilas el interruptor y el LED y acá les muestro cómo se prende mi lámpara gracias